Fuertes, fuertes palmas para el señor presidente. Se encuentra con nosotros acá en prolongación Nicolás de Fierola. ¿Cuándo va a llegar el agua aquí? Veo que se está trabajando, pero ¿cuándo? A ver, Rudy, dinos. Presidente, acá, bueno, esta es una obra que ya está avanzada al 20% en este momento. En la programación que tenemos de trabajo, deberemos estar en enero culminando la obra, o sea, en febrero ya deberíamos estar inaugurándola y entregando el servicio a los ciudadanos. Esto va a beneficiar a cerca de más de 33 mil ciudadanos de toda esta zona, de todo este esquema Nicolás de Fierola. Pero hay otros proyectos para que los trabajadores sepan que va a haber mucho más trabajo, porque esto va a durar cuatro años más, ¿no? Aquí se termina, pero hay que ir allá, 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 por todos lados. Queremos que todo el mundo en Lima tenga agua y que todo el mundo en el Perú tenga agua limpia, sin tener que sacarla de ese barril. ¿Qué le parece? Señor presidente, la brocheta que está haciendo... Agua, agua para todos y como se llama, luz a continuación. Y sobre todo nuestro físico saneamiento legal, que tenemos problemas con el terreno, para poder adquirir nuestro título de propiedad. Título. Claro. Que el día de hoy nos visita a Santa Clara, población Nicolás de Fierola, cumpliendo con su promesa de dar agua potable para todos los pueblos y las ciudades del Perú. A continuación, el licenciado Juan de Dios Martínez. Señor presidente, roncadoras, los saludos hombres de todos los pueblos y gracias por el agua, roncadoras presentes, señor presidente. Señor presidente, roncadoras, los saludos hombres de todos los pueblos y las ciudades del Perú. Buenos días, buenos días, señor presidente. Bienvenido acá a la obra de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable. Alcantiliano, el esquema por la nominación Nicolás de Fierola, Santa Clara Sur. Y en estos momentos nosotros estamos ubicados en un granito de arena de toda la magnitud de la obra, que es el centro poblado sector Santa Clara. Esta obra hemos dado inicio a un 22 de noviembre del año pasado y tenemos programado nosotros culminar el 14 de febrero del próximo año, Día de los Enamorados. Creo que es un día muy especial para todos. Entonces, señor presidente, le puedo informar rápidamente en qué consiste la obra. Nosotros nos ubicamos en este punto. Usted ha hecho recorrido para ingresar de acá, de la carretera central para acá, y estamos acá en este punto. Este es una, por decir, este punto lo llamamos la Roncadora, este camino de acceso a la Roncadora. Tenemos el otro punto de acá, Nicolás de Fierola, y el otro tenemos acá los periodistas. O sea, son tres frentes de trabajo que tenemos acá en la obra, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a instalar 5,081 conexiones de agua y desagüe. ¿No? Entonces, se conforman todo, todo esto, conforman 32 pueblos. ¿Y en qué consiste la obra? La obra consiste, o sea, para ver acerca de la fuente de agua. La fuente de agua, ¿dónde lo obtenemos nosotros? Nosotros lo obtenemos mediante pozos que están a la margen izquierda del río Rimac. Esos pozos tienen una profundidad de 80 metros de profundidad. Ahora, en estos momentos, ya tenemos culminados ya dos pozos. Los otros dos pozos están en proceso. Entonces, de esos pozos se trae el agua. Para traer el agua tenemos que atravesar acá la carretera central. Vamos a hacer un sistema de túnel para atravesar la tubería, para llegar acá a un parque, en el parque de Manilza. Entonces, el parque de Manilza, entonces ahí tenemos una cisterna que va a almacenar 600 mil litros. O sea, toda esta agua de acá que traemos acá, almacenamos acá 600 mil litros. Y de ahí nosotros, de ahí nosotros, después del sistema, entonces va a impulsar el agua a cada frente de trabajo. Entonces, tenemos acá, frente a uno, que estamos, por donde usted ha venido, Nicolás de Piero, la roncadora y periodistas. Entonces, esta obra consiste en la construcción de 10 reservorios. 10 reservorios tenemos, tenemos una cámara de bombeo. Así es. Entonces, casiamente el agua llega a Manilza, entonces de Manilza hay unas electrobombas que van a impulsar el agua, que van a llegar unas cisternas de cada sector, y de cada sector va a impulsar el agua también a unos reservorios. Y hay unos reservorios que también van a impulsar los otros reservorios más altos. Entonces, para dar suministro a todo el agua de acá, en todos estos pueblos. Esto es lo que tenemos acá, prácticamente entre las redes de agua y de desagüe, nosotros tenemos que instalar más o menos 94 kilómetros de tubería en todo el recorrido. Entonces, en estos momentos estamos trabajando en las partes altas, ya estamos haciendo las instalaciones de agua, desagüe, estamos en ese proceso. Acá en el sistema de desagüe, ¿me puede acompañar, por favor? Entonces, el tema de desagüe, nosotros estamos ubicados acá. Entonces, tenemos, de cada sector tenemos unas columnas vertebrales que llevan el sistema de desagüe y vamos a empalmar a un buzón asistente de acá, de todo el sistema. Entonces, yo de mi parte, yo en nombre de la población, en nombre también del cuerpo técnico que tenemos acá, espero que usted nos pueda apoyar para entregar la obra en el tiempo programado. Es lo que tenemos acá, la intención de la empresa, la que yo represento con Consorcio Santa Clara, de la Serapal también que nos ha contratado. Le pido ese gran servicio, que nos pueda seguir acompañando y que la próxima visita, que sea cuando ya inauguramos la obra. ¿Me permite una pregunta? Allá arriba hay unos bobos, hay una gente ahí a la cual saludo. ¿Y ellos van a tener agua? ¿Allá arriba? Sí. Sí, ya, eso es lo importante. El apoyo está porque la plata está en el presupuesto de Serapal. Así es, ¿ya? ¡Sube, sube PPK! ¡Sube, sube, 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 sube,